Muy buenas amigos de las redes, yo soy Wendy Santiago. Miren, en esta ocasión me sentía tan indignada que pensé abrir cámara. Pero bueno, a veces nos quedamos pensando como se queda el pueblo pensando cuando los traidores hacen fiesta en nuestras caras, como se queda una novia cuando es abandonada, como se queda un pueblo cuando en vez de ser independencia es invasión, como se queda la situación cuando en vez de ayudar para arreglar las cosas que acontecen como mal, estas siguen pasando en perjuicio de y entonces entendiendo que debe de ser por bien. Pero bueno, ustedes saben que bueno, pero para filósofos filosofar. Y en esta ocasión, pues es bueno que hagamos una pequeña interpretación de lo que es ser pro haitiano y de lo que es ser invasor. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver un término con el otro? Hay una jugada invasiónista en donde son los que de dentro del territorio entregan voluntariamente a los demás o a los que están en ejecución de la invasión el territorio. Vendrían siendo como los traidores o aquellas personas que de una u otra manera desarrollan el plan como un canal mediático para poder llevar y traer información, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona que es pro haitiana, porque aquí estamos pasando en República Dominicana por la invasión masiva, pasiva, indetenida hacia el territorio nuestro de nacionales haitianos. Ahora digo que un pro haitiano es una persona que está a favor que lleven sus columnas y en sus costillas, ¿verdad? La formación, el sostenimiento de una nueva institucionalidad unida, llámese fusión de los dos terrenos, porque entonces entendemos que los pseudos dominicanos, llamados haitianos, en su posesión de suplantación de identidad, del verdadero dominicano es apoyado desde adentro por aquellos que son pro la causa, pro que a Haití esté dentro de aquí y no le hagamos ninguna resistencia, pro que su existencia aquí sea igual o mayor que la nuestra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para no hacer muy largo este video, quiero que se enfoquen en la imagen que va a salir claro, que es una imagen mía unida con la imagen de una noticia, porque hace un tiempo atrás yo saqué un video en contra de lo que es de una u otra manera el Instituto Duartiano con asentamiento en República Dominicana, Instituto Duartiano. No es el Instituto de la Cocoruta, no es el Instituto de Wendy, es el Instituto Duartiano. Pero yo tenía entendido que Duarte era el padre de nuestra patria. No sé por qué en esta ocasión se ha tenido el atrevimiento, la desfachatez, la poca honra, la poca hombría, el desvanecimiento moral y han decidido intropeler con situaciones que dan asco y pena. Esto es una actividad que se está colocando y aquí hago notorio que algunas personas me dijeron que el Instituto Duartiano no era para convocar marcha y yo le decía, ¡ajá! Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, di que me escucharon, pero miren qué marcha y cada vez que hablamos de esto vienen que hay que tener unidad y esta unidad maldita, yo no me puedo unir con los traidores porque entonces yo sería traidora también. Yo no me puedo unir con los inmorales porque entonces sería inmoral yo también. Yo no me puedo unir con los asesinos porque sería asesina, yo también. Pero para aquellos que entienden que la unidad es sobre todo sentido y toda formación del todo totalizado sin que haya una subdivisión porque la Biblia me enseñó que a lo malo se le dice malo y que a lo bueno se le llama bueno, pero no se le dice bueno y malo. Por eso la sostenibilidad de la palabra nos evoca a que nuestro sí sea sí y que a nuestro no sea no. Esta nueva marcha patriótica para aquellos que dicen que son patriotas y que llevan el emblema y que se atreven a ir a las actividades con la simple excusa y la maldita vagabundería de decir que es por la unidad. Únase al diablo a ver en qué usted se va a transformar fatal sin servir porque cuando yo me uno a una causa diferente a la mía mi causa cambió y cuando yo no tengo los pies puestos sobre la tierra entonces yo empiezo a gravitacionar y no podemos seguir vendiendo el sentido nacionalista el emblema de la justicia el valor nacional y el emblema patriótico por la vagabundería y el desenfreno de estar sonando en todos los sitios como que usted es una maldita tambora. Ahora yo si les digo a los del Instituto Duartiano que convocan una marcha con los conceptos de que se siga haciendo en Haití lo que se tiene que hacer usted para defender Haití o para defender la República Dominicana solicitándole a la ONU a la OEA y a todas las potencias estadounidenses de Canadá y Francia que acompañen a la nación de Haití malditos traidores orcopolitas hijos del diablo como se atreven a ensuciar el nombre del que dio su sangre y todos sus familiares para que nuestra patria fuese libre y evocar por la invasión en nuestro territorio sostenida olvidándose de que solo se levanta un emblema en defensa de la misma. Quiero decirle que ustedes se han puesto del otro lado del bando a jugar también con que ustedes pasarán por alto con el efectivo con sus robos gubernamentales con la alianza indiscriminada de un presupuesto no absorbido porque ustedes son como la sangrijuela y la basura que siempre está prendida por debajo pero nunca podrán llevar el valor de la patria al instituto Duartiano remueve esa actividad porque en territorio dominicano no se puede estar solicitando ayuda para la nación de Haití como que ustedes no entienden lo que pasa en República Dominicana siendo parte esto también de este plan universal de unificación en donde ya la República Dominicana perdió su nombre solamente quiero decirle que mientras el corazón de hombres y mujeres valientes siga latiendo en República Dominicana ustedes se están burlando ahora porque ustedes creen que no estamos trabajando ustedes se han hecho de caso omiso porque tienen un presupuesto estatal que sale de las costillas del Estado ustedes se están burlando y jugando con un pueblo que ya sabe lo que continúa y ustedes también estarán en el paredón de la justicia y ustedes y toda su familia rodará se seguirá hondiando la bandera tricolor en nombre de la Santísima Augustísima Indivisible Trinidad del Dios Omnipotente cueste lo que cueste y seguirá escuchándose en el mundo entero viva la República Dominicana Dios Patria y Libertad ¡Gracias! ¡Gracias!